Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Cuánto dinero se llevará de premio el ganador del Hexatlón al Star 2023? Nos acercamos a la gran final de Hexatlón al Star 2023, donde conoceremos al ganador absoluto, quien será reconocido como el mejor, no solo de esta contienda, sino de las ediciones anteriores del reality show. Aquí te decimos cuál es el premio que se llevará el vencedor. A este punto de la competencia lograron llegar los mejores, quienes demostraron a lo largo de las últimas semanas sus habilidades, tanto físicas como de resistencia. ¿Cuál es el premio? De acuerdo con información confirmada por la producción, el ganador de la competencia se llevará 2 millones de pesos, el trofeo del primer lugar y el título al Star, siendo considerado como el mejor de todas las temporadas. Recordemos que el vencedor de la temporada pasada fue Coque Guerrero, quien en esta ocasión seguirá defendiendo dicho título. La gran final estará llena de emociones según se muestra en el avance. Se vienen pruebas complicadas para definir quiénes serán los dos atletas que se medirán al final. Además, cada uno está emocionado por dar lo mejor de sí, aunque solo uno alcanzará la gloria. Recordemos que las familias de los participantes se encuentran en las playas de República Dominicana, para apoyarlos de forma incondicional. ¿Quiénes son los finalistas? Mati Álvarez, 27 años, heptatlón. David Juárez, 25 años, gimnasia. Coque Guerrero, 26 años, cheerleader. Horario y donde ver la gran final. Este viernes 19 de mayo se transmitirá la gran final de la competencia a las 20 horas. Tras varios meses de enfrentamiento, conoceremos al atleta que logrará el primer lugar al Star. Puede seguir la transmisión en Azteca 1 o por la aplicación para dispositivos móviles de TV Azteca. Además, a través de ASMéxico puedes seguir el minuto a minuto de la gran final. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.